El balance que nosotros hacemos ya en los últimos meses, la vitrina, ha sido muy positivo, comenzando porque tenemos nueva productora y esa nueva productora vino con nuevos cambios al programa, a pesar de que hay cosas que aún se mantienen. De hecho, ahorita en enero vamos a arrancar con todo con un reality show que se llama Escucha Mi Voz y en las últimas semanas hemos venido dando a conocer quiénes son los preseleccionados del casting que se hizo, en el que existieron más de 500 personas de todo el país y ya en enero arranca la competencia como tal de Escucha Mi Voz. Una de las secciones favoritas de todos es el desayuno, que es una de las secciones nuevas que trajo nuestra nueva jefa, Dioneyla Abreu, que es una persona con una gran trayectoria, estuvo muchos años en RCTV y pues ahora se suma a nuestro canal, a Televen, a brindarnos todas esas buenas ideas y tenemos esta sección, el desayuno, donde tenemos artistas invitados, artistas de cualquier ámbito, puede ser un actor, un cantante y nos hablan sobre cualquier tema, temas a los que no estamos acostumbrados a oír a esa persona. Esa sección a mucha gente le ha gustado, al igual que Auténticos Héroes, que es otra de nuestras secciones nuevas, que tiene gran fortaleza, tratamos de exaltar lo que son esos venezolanos echados para adelante que han tenido alguna dificultad en la vida, que han tenido algún accidente o algún problema que los ha dejado con alguna discapacidad y que no ha sido límite para salir adelante y llegar a donde quieren llegar, esta sección de verdad es una de nuestras favoritas. Tenemos sorpresas en calle, vamos a estar recorriendo toda Venezuela, lo hemos hecho este año, vamos a seguir el año que viene, vamos a tocar otras partes que no hemos ido en este año, tenemos secciones nuevas, hay una que se llama Párate Aquí, que me encanta muchísimo porque exalta todo lo que tenemos nosotros los venezolanos, muchas veces no nos damos cuenta de esos sitios que podemos visitar, por ejemplo, un fin de semana y que no apreciamos en Caracas o fuera de Caracas, pero que tenemos tan cerca de nosotros y no salimos a visitarlos, pues en esta sección vas a poder disfrutar de todo eso. Yo creo que viendo Vitrina, pues puedes sentir que estás viendo una revista, que vas pasando las páginas y hablas de todo un poco, podemos tocar temas de actualidad, temas de salud, tenemos también una sección que se llama Sin Tabú, donde tocamos aquellos temas para vivir una vida en pareja a plenitud. También tenemos los mejores tipsitos de belleza, en cuanto a mantenernos bien, vernos bien, en cuanto a qué más, música, lo mejor en cuanto a música, siempre le damos apoyo al talento nacional, en cuanto a moda, entonces sí siento que tenemos esa esencia de magazine. Yo estoy feliz, para mí más que un trabajo es un placer todas las mañanas poder compartir con los venezolanos a través del programa interactivo número uno de las mañanas, es una experiencia bien gratificante, muy bonita, y lo veo también como una gran escuela, así que durante el tiempo que Televen también me dé la oportunidad de estar aquí, lo voy a aprovechar al máximo y por supuesto, cada día seguirme nutriendo, seguir aprendiendo y disfrutando, que yo creo que lo más bonito es que cuando tú haces con gusto lo que sea que estés haciendo, la gente también lo va a notar y lo va a disfrutar así de la misma forma. Estamos en vísperas de Navidad, queremos enviarle un beso enorme a todos nuestros amigos que nos ven a través de la web, en últimas noticias, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un mensaje de paz, de amor, de unión, compartir estos días en familia. Mucha unión, mucha felicidad, hay una época muy bonita para compartir y nosotros podemos brindarte desde aquí un beso gigante, gracias por tanto cariño, gracias por tanta receptividad, porque de verdad lo sentimos cada vez que vamos en la calle. Feliz Navidad, próspero año nuevo y los esperamos a las 10 de la mañana por Televen para que también puedan disfrutar con nosotros lo mejor del programa interactivo número uno de sus mañanas. Así que para todos, feliz Navidad y un próspero año nuevo 2014. Y en enero arrancan la dieta, así que no se preocupen. Coman allá, capas de jamón y ensalada de gallina. Los queremos.